aquí estamos con toda la información la última noticia de nuestra cantante barranquillera la estrella shakira que bueno ha publicado recientemente un vídeo en sus redes sociales donde nos sorprende por algunos consejos que le entrega uno de los adiestradores de el caballo que logró montar shakira para el famoso vídeo con la canción el jefe sí señor shakira aceptando consejos el que no acepta consejos no llega viejo y precisamente que aquí era como que tenía temor estaba temerosa de subirse a el animal y el noble caballo y este adiestrador ha tranquilizado a nuestra cantante colombiana con un hermoso mensaje que seguramente le habrá llegado al corazón a shakira le ha dicho recuerda shakira tu mente le dice a tu cuerpo qué hacer entonces no puedes ir a caminar mientras piensas en correr y no puedes ir a correr mientras piensas en caminar ese pensamiento pues ayudó a la barranquillera a poder subirse al animal al corcel para realizar ese fantástico vídeo de la canción el jefe que ha delitado a mucha gente no solamente en colombia en españa y a nivel internacional sin lugar a dudas un tremendo hit la canción el jefe con la agrupación estadounidense con méxico estadounidense fuerza rígida bueno muy bien recordemos que shakira anda por estos días en territorio colombiano más exactamente en la ciudad de barranquilla parece que su señor padre william mevará tiene algunos problemas de salud bueno ya todos sabemos de que si los tiene pero la visita de shakira indicaría aparentemente que esos problemas se han grabado aunque también en las últimas horas se conoció a través de redes sociales unas imágenes fotos y vídeos donde vemos a shaki compartiendo con su hermano tonino quien está de cumpleaños en el día de ayer estuvo de cumpleaños este este hombre que ha sido el acompañante fiel de shakira en las recientes actividades y después de su separación con él es jugador del fútbol club barcelona no lo vamos a mencionar eso sí bueno shakira estuvo allí en compañía de sus pequeños hijos en milán y sasha compartiendo con la familia divirtiéndose en un momento realmente fabuloso para que la cantante hombre se distensione de tanta de tanto barullo de tanta polémica con el tema de el jugador del fútbol club barcelona hay que doble duda hay que doble duda shakira vino para el tema de salud de su padre o vino directamente al cumpleaños de su hermano de padre o vino para ambas cosas yo creo particularmente y en el pensamiento también de archi farándula que pudo ser para ambas situaciones verdad aprovechó una cosa para hacer la otra y además se traga a sus dos pequeños pero entonces cuando vieron la foto de sasha y de milán compartiendo con su tío toniño o tonino mucha gente dijo porque los hijos de chakira estuvieron con su mamá en el cumpleaños de tonino en barranquilla viajaron especialmente en el avión privado de la cantante con todo lo que esto implica el traslado el tiempo y demás y la gente pues se quejaba de que porque no estuvo en el matrimonio de el hermano de del jugador del barcelona porque no estuvo allá chakira con los niños ella se negó a marcharse con sus hijos a esa o no permitió porque ya no iba perfectamente sabemos de que no va no iba no iba a estar allí pero se negó a que sus hijos estuvieran compartiendo con su papá en ese instante familiar especial para la familia de el jugador de el fútbol club barcelona es un tema que en españa pues están que se jalan de los cabellos por esa situación cuando vieron hoy la imagen de esa tira compartiendo con su hermano tonino en el cumpleaños especial del del acompañante de chakira que es su hermano y en un momento en barranquilla en un momento agradable para para la familia de hermano de chakira de chakira de sus hijos todos sabemos de que ella también está inmersa en una situación complicada que es de la salud de el señor william pero bueno son cosas que se escapan de las manos de la gente usted puede tener un familiar que está enfermo pero eso no implica de que se encierre en un cuarto y no salga a ver la luz del día los señores todos vamos a visitar un familiar compartimos pero seguimos realizando nuestras actividades diarias esperando eso sí deseando de que ese familiar se mejore en el caso del papá de de chakira pero también salió de dentro de estas noticias de chakira también salió una noticia de que la mamá estaba enferma que había tenido una un inconveniente en un hospital que fue trasladada a un centro asistencial pero eso es una noticia que aquí en este canal no hicimos en su debido momento porque sabíamos de que es una noticia que ya se había dado y prácticamente se había comentado como un flashback algunos medios de comunicación entre ellos los colombianos los colombianos incluso la prensa española amarillista señalaron la situación y quizás por ese mismo inconveniente de la mamá y del papá chakira visitó barranquilla pero todos sabemos ya de que estuvo aquí por el cumpleaños de tonino y además por el tema de su papá chakira william son cosas que suceden señoras y señores mis amigos de archifarándula porque chakira produce noticias todos los días chakira es un artista integral chakira en cualquier momento puede producir otra canción se habla también de que podría estar incluso compartiendo su talento compartiendo su intelecto musical con otro artista importante y en cualquier momento incluso antes de que finalice el año 2023 la cantante colombiana anunciaría ojo digo bien lo que estoy diciendo anunciaría un nuevo arreglo una nueva colaboración como se dice ahora en términos de del siglo 21 una nueva colaboración musical con un artista importante parece ser de los eeuu parece ser de los eeuu y poco a poco chakira pues se va relacionando con diferentes artistas no solamente del género reggaeton sino también del género norteño mexicano del género de la música de los eeuu y esto sin lugar a dudas que enriquece enriquece el legado musical que nos va a dejar y esperemos que sea ese legado musical cuando uno habla de legado piensa y habla de de que ya el artista se va a retirar no se quiere va a seguir seguramente pero esperemos que se retira al final ya que durante muchos muchísimo tiempo en conclusión mis amigos de archi farándula para dejarles esta información de shakira muy contentos por lo que está pasando con la artista barranquillera está en su ciudad natal compartiendo con sus hijos compartiendo con su familia y pendientes o sí de que su padre william evara pues se mejore todo indica de que la mejoría va por buen camino que el señor está estable el señor el papá de shakira y que con el apoyo pues de la familia con el apoyo eso sí del cuerpo médico que sin lugar a dudas muy importante todo esto va a salir adelante gracias por su sintonía seguimos habiendo en noticias de shakira opinando acerca de nuestra cantante colombiana ya nos vemos